Después de la denuncia pública de Frida Sofía a su abuelo Enrique Guzmán, tras una entrevista en la que aseguró a Gustavo Adolfo Infante que la había tocado indebidamente a los cinco años, el cantante y padre de Alejandra Guzmán dio fuertes declaraciones el día de ayer, pues está determinado a limpiar su nombre de dichas acusaciones de su nieta. Enrique apareció una vez más ante las cámaras de Ventaneando para defenderse y señaló que la batalla con Frida Sofía comenzó cuando tuvieron una conversación telefónica en la que amenazó con hundirlo a él y Alejandra Guzmán y así lo contó, estaba yo sentado en esta mesa donde desayunamos, estaba mi hija y mi otro hijo, mi mujer estaba en la cocina y recibí una llamada de Frida, pero no para decirme no tengo dinero, ayúdame, me dijo yo voy a hundir a Alejandra Guzmán y a ti también y colgó, no supe mucho qué pasó, si yo era el abuelito Salvador, el que mediaba entre los dos, qué pasó no lo sé, dicha llamada habría sido grabada por el intérprete, por lo que será una de las pruebas en la denuncia que entambló en contra de su nieta. Además don Enrique asombró al revelar lo que detonó el distanciamiento entre Frida y Alejandra, pues comentó que la joven habría azotado a su mamá en una banqueta de las calles de Miami hasta que la policía tuvo que intervenir la cantidad de golpes que le dio contra la banqueta hasta que llegó la policía, fue la última vez que le pegó a su mamá, no estaba yo pero estaba mi hijo junto, la agarraba de los pelos y le golpeaba la cara contra la banqueta, hasta ahí una fotografía con su numerito y Alejandra en ese momento dijo no más, tras la pelea mencionada por el cantante contó que Alejandra decidió dejarle su departamento y camioneta para retirarle su apoyo económico, por lo que tiempo después Enrique Guzmán recibió la llamada en la que Frida le habría comentado que los iba a hundir, por lo que en aquel momento de la pelea Alejandra le dijo ráscate con tus uñas, le voy y Alejandra se salió del edificio y desde entonces no viven juntas. Ya contamos con nuestro sitio web, visite el alborotodelosfamosos.com Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.